Y que pasa chavales, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart Wii Y vamos a seguir por donde lo dejamos, que tenemos que terminar la última copa, la copa especial La última copa en cuanto a copas Nitro, en cuanto a circuitos nuevos de este juego Que luego vienen las retro que son circuitos remasterizados, remakeados de otros Mario Kart Vale, voy a pillarme a Estela, sin duda alguna Estela, personaje del Mario Galaxy Que si tienes una partida guardada en Mario Galaxy, la consigues aquí fácilmente Kart, eh, recuerda, aquí kart Ah, no, clásicos, coño Estoy intentando tomar, coño, sí Conseguirá Estela, si tienes una partida guardada en Mario Galaxy, está chupado Si no la tienes, es horripilante, es muy difícil conseguirla Ah, sí Sí Yo en el pasado cuando tenía Mario Galaxy conseguía Estela enseguida O sea, que puedes ahí conectarte con el Galaxy y con el fan y conseguir Estela Si tienes una partida guardada en Mario Galaxy, consigues Estela antes que de normal Antes que conseguirla normal y corriente, que ya sabes todo lo que he sufrido para conseguir Estela Y además va acompañado de la estrellita esa Que sale en Mario Galaxy, está bastante bien Recuerda bastante al Mario Galaxy Que mucha gente dice que no puedo subir ahora maestra A mí no me lo parece, es un juego que está bien, es un juego bueno, yo le doy de nota 7, personalmente Aunque la mayoría de la gente le da una nota de 10, yo tengo 10 razones Pero está bien el juego, lo recomiendo Sobre todo para principiantes que quieran empezar en los juegos de Mario, os lo recomiendo Porque no es un juego de Mario tan difícil como el Mario 64 o el Mario Sunshine Que esos eran horribilantemente difíciles, sobre todo el Sunshine Y en Mario 64 un juego difícil, no demasiado Pero el Sunshine era de difícil, vamos Uno de los juegos más difíciles que he jugado en mi vida, el Mario Sunshine ¡Que me cae! ¡Uy! Hasta la edad Aquí el truco que uso en este circuito cuando llegamos a ese tramo donde hay dos turbos para arriba Es en el primer turbo hacer un derrapi y saltarme toda la arena Se avanza muchísimo, lo recomiendo, eh Se avanza en muchísimas posiciones haciendo eso ¡Ay, joder! No, 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 Bowser, no en aquí Bowser, sí, o Bowser Bowser, oíres tanto, hijo Se parece bastante a pinche este, ala Este la se parece bastante a pinche Además tiene ahí una corona y todo La corona de las porongas Esta es la reina de las porongas No, la reina de las porongas soy yo ¿Qué te parece este circuito, Saúl? Muy aburrido ¿Por qué? Claro A ver, está guay Seguro que a ti te amó la más Si a ti, pues que es el desierto Es obvio que a mí me encanta este, este escenario No, 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 le encanta, me gusta muchísimo Mira, he mapeado la ventaja que llevo Ay, que ya estoy terminando esto Madre mía ¿Qué ha acabado? ¿Qué ha acabado, primo? ¿Qué ha acabado? Ay, ¿qué es? Hostia, ¿eh? Para, no Madre mía, tío, si ya casi voy a doblar y todo Y ya termine hace mucho tiempo la carrera Madre mía, te has estado molestando, hijo puta Bien, bien Verde 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 Circuito de luz de luna, uno de mis favoritos Vamos allá Este me encanta Y tiene unos trucazos en el circuito de luz de luna Impresionante Tiene unos trucos increíbles Este circuito Tiene muchos atajos y todo No ha pasado nada Yo voy a quedar dinero y te voy a joder Imposible, yo siempre he quedado dinero Un teleno Me acompaña en las estrellas Y estoy bendecido por el destino Tengo que ganar La última que arranca en este lado Pues ya Lo agarra Madre Madre Ay, no sé de qué mime estás hablando Aquí lo mejor en este circuito es pillar todos los trucos posibles El camión ha girado y ha venido directo a por mí Iba a ir todo recto y después ha girado y dice Mira, está allí yo Hola chavales No sé si lo sabréis Pero todos los mís que veis en los diferentes circuitos Son mís hechos por nosotros Son mís de gente que conocemos Por si no lo sabíais Por si creíais que eran mís aleatorios al azar No, no Son mís creados por nosotros Son personas que hemos creado nosotros y que no lo vemos Joder Nos hemos creado por ni tantos No, no, no Está chomper a mi izquierda Al pasar Al pasar Al pasar El peaje Mira, mira Es por la izquierda Totalmente por la izquierda sale chomper A la próxima vuelta Mira, lo tienes que ir totalmente por la izquierda en ese peaje Y he visto a Grove totalmente a la izquierda del último peaje Antes de la meta A mí me encanta eso de Como son unos ninis A mí me encanta eso de ver los mís por ahí por los circuitos Me mola muchísimo Joder, otro que ha girado específicamente por mí Te quieren joder Te quieren joder Tío, me han cambiado muchas veces Mira, mira, mira mi pantalla izquierda chomper Ahora lo podrán ver por ti mismo Chomper Swine ¿Dónde, dónde? Chomper Swine El próximo peaje justamente a la izquierda Totalmente a la izquierda Totalmente Por aquí, por aquí, por aquí Totalmente a la izquierda Totalmente, totalmente Totalmente Por ahí, por ahí Ahí está, ahí está Ah, chomper 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 cadenas Chomper cadenas Es que se llama así el enemigo Ese se llama chomper cadenas Vamos, en esta no tienen que quedar como en el anterior Que no quedaste en Inter 0 Es que Bebeluigi está allí Joder, puta Pedruigi Cabrón, me acostumoado, Tanto por seguirlo Este chomper Tanto Castillo de Mouser Balzer Este depende de la suerte que tengas Si tienes suerte es fácil Si no tienes suerte es difícil Balzer Vamos allá. Vamos. ¡Ah! ¡Hay que ser pollo! No he dado ni una. Ah, pollo. Pero sigo primero y uno. Pues soy segundo y uno. Joder, mira que lo sabía. Ni ganas que tengo de ir segundo. Ni ganas. ¡Vamos! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Me atajo, me atajo! Ese es mi atajo, bueno... ¡No! ¿Cómo no lo he conseguido? ¡Ah! ¡Ocho! Ahora sí soy el elegido que ganaré la carrera. Bendecido por el destino. Nació con un único objetivo. Ganar. No, me refiero a mí. ¡Me refiero a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no sé! ¿De qué me estás hablando? ¡Que yo soy el elegido mierda! ¡Qué elegido de mi garajo! ¡Qué fumaste esta vez! ¡Ah! ¡Fumé toda la droga! ¡No me doy con mi propio plátano! ¡Nadie más me puede dar de mi propio plátano! ¡Solo yo! ¡Solo yo me puedo dar con mi propio plátano! ¡Solo yo! ¡Solo yo me puedo dar con mi propio plátano! ¡Un Mr. Small! ¡Ay sí! ¡He caído de nuevo! ¡Ha sido una depresión! ¡Mierda! ¡Bien, bien! ¡Está bien posicionado en la caja! ¡Para los cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía! ¡Se estáis a tomar por culo! ¡Toma culo! ¡Tan buenos hoy! No, es que los demás son muy malos. ¡Qué buen con el suki! ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho él ahora? ¿Qué te ha hecho él ahora? Con lo bueno que es él. Sí... Con lo buenos videos que hace. ¡Sí! ¡Puta! ¡Ah! ¡Qué jodos! El Calamarre es un rey mago porque está en todos los cults a la vez. Lo tira y sale en mil. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noelia! ¡El Papá Noelia! ¡Papá Noelia! ¡Papá Noelia! ¡Papá Noelia! ¡Como tiene flecha! Nosotros le llamamos todos sentado. ¿Por qué es indígena? ¡No! ¡Por cornudo y paralítico! Así que tú eres pena Agachate con la cena Ay, 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 la caja esa Gracias a mi caja Gracias a mi caja, toma Gracias a mi caja La has cagado Y también el mini Qué pollo, ¿no? Tío, yo sí parezco un niño Emanas calor de tu cuerpo Lo estoy sintiendo ¿A quién es? ¿Escuchas ese ruido? Ay, ¿qué es? No El Eduard Eduard ¿Qué es? Toma ¿Qué haces? Loquito, loquito No, no Somos, hemos ¿Qué vas? Vamos, coño Víctor, la vienes detrás No, no Tú Puta madre Soy cabrona hasta el final ¿Qué pasa? Vas Tuyo Vas quinto Sí Sabes que no vas a quedar Ni tercero, ¿verdad? Sí, es tú que me está molestando Todo el rato El niño este El niño de mierda Sende arcoiris La última, chavales Vamos allá Ah, ¿qué es? Ah, ¿qué es? Sí, sí, sí Madre, jajaja Pero con la lengua Ay, mierda Ay, mierda Ay, me guste No me he caído de mi dala Yo prefiero Yo prefiero en este circuito Sacrificar velocidad por seguridad Prefiero no hacer acrobacias ni nada Aunque de vez en cuando hago algunas Quien sea pro en este circuito Quien sea pro en este circuito Que haga acrobacias y que haga de todo Yo como no soy pro en este circuito No me atrevo Quien sea pro Que tire la primera robacias No, hola Hola Yo sacrifico Velocidad por seguridad No, me han dañado la vista Bueno, ¿sabes que en este voy a quedar? Sacrifica Sabes que en este voy a quedar primero Y primero 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 en todo Uff Yo la send de arcoiris poco a poco le voy a ir cogiendo el truquillo Y ya puedo quedar primero en send de arcoiris Pase lo que pase Lo que pasa es que no puedo hacer chulerías como robacias y todo eso Porque la cago Bueno chavales Lo sentimos pero Nos han llamado Y hemos tenido que Que irnos un ratillo Pero ya estamos aquí Espero que Esperemos que no nos vuelvan a llamar Siempre hay un amigo Que ya me ha hecho esto Que me ha llamado justamente cuando estaba grabando Siempre Es que tío Es la tercera vez que me pasa el video Un saludo desde aquí El que es Ya sabe quién es Saludad a Carrascosa Que él es el que me llama cuando estoy grabando Me llama el móvil y entonces se me corta la grabación Saludadle Mandadle un saludo por aquí por los comentarios Y ya le enseñaré Y ya le enseñaré los saludos a mi colegio Que es segunda vez seguro Tercera no estoy seguro Pero ya me la he hecho bastante vez el cabrón Que hay gente que tiene donde la oportunidad Buah Esta senda arcoiris Es mi De la senda arcoiris que he jugado Es mi segunda favorita Mi favorita es la de Diablo Dash Pero de las que he visto Ya he dicho que El remake de la senda arcoiris De Mario Kart 64 Que está en Mario Kart 8 Aunque no lo he jugado Solo lo he visto Y solo al verlo Me he corrido de verlo Es una senda arcoiris impresionante Me parece la mejor senda arcoiris de todas Ya Y la he puesto es el plátano La senda arcoiris de la del Nintendo 64 Pero remakeada en Mario Kart 8 Increíble Tenéis que verla Ya te la enseñaré Ya te la enseñaré A mi Es mi favorita Y no la he jugado Que si yo voy a jugarla Es epicidad En estado puro Mira que va segundo Un mierdas Ay te vas a chocar con Tres plátanos me parece Ay no lo tires Yo ya he acabado O ya ya he acabado Y hacía un te falta No sé que voy segundo Imagínate a los demás No sé Tiene a Luigi en el culo Aún tienes un poco de ventaja Con respecto a Luigi Es el plátano mío Es el plátano mío Y ese también Y ese Me cago en tu madre Tendría que haberte movido Al volante al final Y haberte caído Y no haber quedado segundo Habría sido la polla Haberte hecho eso Ala Bueno tercero No habrías quedado tercero Si te lo hubiera hecho No habrías quedado tercero Me habría encantado Y si no me hubiera molestado antes No habría quedado tercero La otra copa Joder puta Al final cuando Cuando habíamos sacado De la senda alcoiris Y salía este ahí celebrándolo Salía tipo como en el Titanic Salía así todo el rato Con las manos ahí extendidas Y salía ahí en pie Esta vez tiene el coche Pero de pie En vez de sentada en el sillo En fin Ya hemos terminado la copa especial Chavales Hemos terminado las copas nitro Así que Las siguientes eran las retro De 50cc Y luego iremos con 100cc Así que Nos volvemos a ver en la próxima copa Que empezaremos Las copas retro Espero que os haya gustado Y Adiós Nos vamos con cada cosa